Javier Corpa, ¿nos puede informar sobre las últimas reuniones sobre el tema de residencia de mayores? Desde 2015 teníamos 43 plazas concertadas a tiempo total y en este 2017 la Comunidad de Madrid pretende que se queden tan solo 15. Hay creado una plataforma en San Fernando de la que formamos parte, además del equipo gobierno, partidos políticos de la oposición, como el Partido Socialista, que empezó a llevar la iniciativa, como asociaciones de vecinos de la ciudad y también hay familiares afectados por este recorte de plazas. Bueno, la última reunión de la plataforma lo que se acordó es que se va a elevar una moción al próximo pleno municipal, al pleno de la próxima semana. Por otro lado, se está contactando ya con otras plataformas o grupos que se han creado en otros municipios porque esta medida de la Comunidad de Madrid afecta a más de mil plazas y, bueno, el objetivo principal es frenar que en San Fernando de Henares, lo llevo al terreno local, pues perdamos plazas concertadas de financiación total porque creemos que eso es un retroceso que no podemos permitir y por eso tenemos que pelearlo y también para ayudar, obviamente, a las familias afectadas, que son bastantes. Estamos seguros que en las próximas semanas va a haber una gran movilización en toda la Comunidad de Madrid, como digo, con afectados de otras zonas de la comunidad y el objetivo final es que la Comunidad de Madrid dé marcha atrás y, bueno, pues los mayores, que son los afectados en este caso de esta medida, pues no tengan que dejar sus residencias en las que están actualmente por traslados, por un tema, por temas burocráticos, por temas que, bueno, a los que ha llevado la Comunidad de Madrid por no tener una apuesta pública por una red de residencias públicas. ¡Gracias!